Esta vez estamos aquí en Assetto Corsa Estoy con el Truss Master T488 GT Ferrari Edition Es una pasada, va muy bien, lo estoy testeando hoy Y bueno, vamos a hacer una carrerita Vamos a hacer una carrera de Alfa Romeo Alfa Romeo no Chevrolet, me gusta Chevrolet Pues bueno, vamos allá A ver, una cosita Unip 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 Unimp A ver, estoy comprando una cosa. Estoy enviándole una cosa a un amigo mío. No es mi mejor salida, pero bueno. Bueno, pues vamos primero. Me pasé de largo. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Perdón, 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 perdón. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. La llaman de la luz está pegando por aquí. ¡Hombre! ¡Qué mal hecho esto! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, esta es buena! Vamos a intentar adelantar a este tío Bien, le estamos comiendo metros Venga Por arriba Por arriba Por arriba ¡No, hombre! ¡Métele aquí! ¡Métele! 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 Vamos, últimos 250 metros por lo menos ¡Venga, hombre, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! ¡Rebufo! ¡Rebufo! ¡Sálvame! ¡Rebufo! ¡Madre mía! ¡Corre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Al menos le he pillado! ¡Uf! ¡Buah! ¡Uf! ¡228! ¡Uf! 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 ¡Cómo una tensa a la espalda esto! ¡Buah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Aquí estáis! ¡Buah! 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 ¡Suscríbete! ¡Tercero! ¡Vamos allá! ¡Qué bien, hombre! ¡Qué bien! ¡Tercero! ¡Joder! Lo que me ha costado ¡Uf! Con lo mal que hemos empezado, ¿eh? Vamos a ver qué es esto, no he entrado nunca Vamos a ver qué tal en esto Hola, persona anónima Adiós, persona anónima Estoy viendo la repetición aquí, voy a bajar el volumen ¡He oído! ¡Dale! ¡Golera! ¡Hé, estoy de la repetición! ¡Golera! ¡Golera! ¡Joder! ¡Heb ertrumbra! ¡Yay, hombre! Al menos lo he pillado Vamos a ver un momento Voy a escuchar la reacción Vale, esperadme un momento Que me voy a poner guantes Que como me sudan las manos Se va a ir desgastando la goma de aquí Y no quiero eso Vale, esperadme un momento Un poco apretado Hola, dos personas anónimas Que no sé quiénes sois Va un poco con delay el directo Así que A ver, lo miro desde aquí Desde la segunda pantalla Voy a hacer aquí una partida buena Escribid, se fueron Se fueron Hola, persona anónima Que no sé quién eres Estoy colocándome los guantes Para empezar la sesión No sé si lo hayan Yo Yo Déjame ver No, espera, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, estoy viendo esto, un momento, 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 Gracias. 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 Voy a iniciar otra vez. Voy a iniciar otra vez. ¿Cómo sobrevira? ¿Cómo sobrevira? ¡Madre mía! Vamos a intentar recuperarle. Ahí está. Ahí, frena. ¿Por qué sobreviras tanto? No tengas tierra, pero tampoco es para tanto, hombre. ¡Vamos! 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 No, con este coche no lo voy a hacer. Este coche es la mayor basura que he visto en mi vida. ¡Buah! ¿Sabes con cuál le voy a hacer? Ya veréis. Con el tatus. Este es perfecto. Se maneja súper bien. No se va nada. ¡Buah! 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 A ver a ver. A ver a ver a ver a ver. A ver, a ver a ver. Una cosa. ¿Y qué es una cosa? No, no, no. Este coche va como en la ciudad. 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 Estoy ahora mismo en la ciudad. Este coche va como en la ciudad. No, no, no. Este coche va como en la ciudad. Este coche va como en la ciudad. o, no, 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 no. Gracias. 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 Vamos a intentar entrar en el podio y sacar al menos algo. Nueve minutos son como unas tres vueltas y media, más o menos, en esta pista. Gracias. 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 Frenamos, baja Dale gas Vale Tres, dos, uno Frenamos Y dale gas Metra a fondo, vamos Venga Vamos Vamos a dejar pasar, pero vamos Ni de coña, no le voy a dejar pasar Vamos, lo tengo yo clarísimo Por aquí, bien Buenísima ¡Qué buena, vamos! He pasado uno de los peores tramos Vamos ahora por el peor Tres, dos, uno Solo bien pegado, frena ¡Mierda! Hola ¿Qué es una clasificatoria? ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Tentas pillarle el rebufo. Por aquí. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga el rebufo. Mete por dentro. Mete por dentro. No, no, no. Ahora no, ahora no, ahora no. Buena, buena, buena. Venga, venga, venga. ¡Bien! ¡Vamos, hombre! ¿Qué me vas a pasar, chaval? A mí. ¿Qué me tienes tu clave? Vamos, hombre. A mí me vas a pasar. No hay nada. 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 No te creo. Vamos a ver cuánto podemos ganarle a este hombre. Vamos, vamos... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bah! ¡Uf! ¡Qué mal, hombre, qué mal! Vamos a ver. 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 Intentar ganar algo de tiempo por aquí. Vamos, píale el rebufo. Métete por dentro. No, hombre, no le choques. Métale por dentro. Por favor, por favor, un respeto, ¿no? Vamos. Vamos a intentar ganar. Venga. Míale el rebufo. Míale el rebufo. ¡Qué bien! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estamos en el podio! ¡Ya estamos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡No, ahora no, 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 no! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien recuperado! ¡Venga, ya estoy pillando el rebufo. ¡Ya estoy pillando el rebufo! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, baja. Y ya se revoluciona y subimos revoluciones en sexta. ¡Vamos! ¡No, ahí no! ¡Y no me hagas eso! ¡Vale! ¡Vamos a frenar aquí! ¡Nos metemos por dentro! ¡Vamos! ¡No te vayas a tocar bien! ¡Has tocado poco! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, vamos, vamos! Vamos a intentar pillar el rebufo aquí. Venga, es el momento de pillar el rebufo. ¡Vamos! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Qué mierda! No te voy a dejar pasar, vamos. Lo tengo muy claro. No te voy a dejar pasar. No te voy a dejar pasar. Uf, no te voy a dejar pasar, pero vamos, por nada del mundo. Vamos a intentar si aquí pillamos algo de velocidad más que los demás. Por dentro. Bueno, en el podio estamos. Es lo que cuenta. Guau, de décimo a tercero. Vamos a ver. ¿Qué guau? No me lo creo. Uf. Juan, tienes que guardar eso, eh. Los Klikipius. Klikipius. Vamos. Pilla aquí el rebufo. Pilla aquí el rebufo por cojones. Vamos. Vamos. Bien, 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 bien. Manténlo ahí el rebufo. Vamos. 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 Un suave toquecito. Y para adentro. Esta es una de las peores zonas, diría yo. La siguiente es la peor. La siguiente es la peor. Vamos. No me vas a pasar, vamos. Bien, sigo en el podio. Vaya. Buah. Esta carrera está siendo tensa, eh. Uf. Está siendo tensa la carrera. Y esta es una de las peores zonas. Espero no cagar la que tengo al otro. Vamos. Tocándome el culo. Me está oliendo el culo. Vamos a hacer la típica de nada. Bajamos. Vamos ahí poco a poco. Vamos. Vamos. Bien. Buena, hombre. Buena. Vamos a intentar aprovechar aquí algo de tiempo. No sé una de mis mejores vueltas, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Vamos. Intentar llegarles al menos por detrás, al menos olerles un poco, hombre. Vale, al menos le tengo controlado. Al otro no me gusta nada. ¿Cómo pinta esto? Vamos a por la cuarta vuelta. Uf. Vale, bien, 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 bien. Esta vuelta va bien. No la caguemos ahora. No, 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 aguántalo, 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 aguántalo. Está el otro aquí acechando. Mantenemos podio, bastantes fallos. No me gusta cómo pinta la cosa Y en efecto no me gusta nada Me acaba de adelantar el otro tonto Vamos a intentar pillarlo Y vienen estos dos Es que no me gusta nada Las últimas vueltas, con lo cerca que lo he tenido No me vas a pillar, no me vas a pillar No me vas a pillar Ya te lo digo yo No sueltes el volante, hombre No sueltes el volante Mira que lo estoy pillando Lo estoy pillando, vamos Venga, vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, 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 venga No creo que le pillen Bueno, ahora con el rebujito sí Pero le pillo unos metros No más Qué cabrón, qué cabrón, no me jodas Hombre, no, eso no se hace No, no Vamos Qué hijo de puta No me jodas No, venga, hombre, va Vamos a intentar mantener la posición Pero vamos, no prometo nada Me están aquí estos al acecho Como ya decía No prometo nada Sexto, vamos De estar tercero a estar sexto, vamos Ahí lo digo todo y no digo nada, va Va Venga ya, hombre Venga ya, hombre Venga ya Intentar ahora Ir por lo menos hasta Hasta boxes Y quedarme ahí, vamos a ver Voy a perder tiempo Última vuelta No sirve de nada Voy décimo Muchas cagadas en esta Buah Juan, eso quiero que lo guardes Quiero ver Voy a ver ahora La repetición del cabrón ese Porque Porque, porque Buah, es que encima me pasó Vamos a ver la repetición Vamos a verla Vamos a ir para adelante Para adelante Para adelante ¿Dónde ha sido aquí? ¿Ha sido aquí? No Más adelante No, ha sido más atrás Aquí ha sido ¡Qué cabrón! Vamos a ver el duelo este Vamos a verlo un poquito lento Ahí ¿Por qué no suena? Vale ¡Mírale! ¡Bah! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Hombre! ¡No! Vamos a retrocederlo Es que Mira qué buena iba Aquí Desde TV2 No Tv1 Vamos a subirle aquí Un poquito más Vale, es por la velocidad Porque no hay sonido Buah Uff, que cagada Esa me la ha jodido todo, tío Iba a ir ya tercero Juan, quiero que guardes esto Porque me la ha liado muy fuerte Madre mía Bueno, ya está Wow, habéis visto como la camión la rodaste No, habéis visto como la camión la rodaste No, habéis visto como la camión la rodaste Casi la cago en uno de los lugares que mejor se me da Hola, persona anónima Si estás aquí viéndolo ahora en esto en directo Te recomiendo que vayas hacia atrás Para que veas la que me han liado Unos cabrones Me han liado una gorda El directo va con delay Así que seguramente vea si has puesto algún mensaje Seguramente vea algún mensaje más tarde Y aquí se ha acabado la carrera esta Una carrera que me han jodido mucho Que cabrón Que no me hagas eso Verda Que verda Yo no consumo estupefacientes Yo no consumo estupefacientes Teharo No uso Y aquí se ha acabado en mi Gracias. Pues aquí voy a dejar el directo Nos vemos en la próxima Y... Adiós Un momento No, no va a ser un adiós A ver... Ahora sí va a ser un adiós Adiós Nos vemos en el siguiente